Los amaneces de Puerto Puyenza El camino me anime a vestir de lado Y a lo mejor por qué te rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Tendió sus raíces mucho más profundo Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se acabó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Se esfumó la habitación, la gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como dos jóvenes adolescentes Tu mano es sobre la vida Te nació este amor Sin que no te recortar Tan poco el miedo permitió Que pareciera Y te creció el temor Y no te animas ni a decir nada 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 Y tu mirada se clavo en mis ojos Y mi sonrisa se instala en mi cara Y se esfumó la vibración del miente Y el miedo se escapó por la ventana Y ahora no se va la carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Toma a los jóvenes adolescentes Tu mano puede sobre la vida Y nuestros cuerpos festejaron juntos Ese deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo Mientras se desplazaba De abacero y sin dormir Nos fuimos a la playa Y nos amamos descaradamente Alucinando un bolito de gafas Y voy corriendo a cambiarse dos dientes Y nos amamos descaradamente 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 Y nos amamos descaradamente